Una alianza de los dos Y ya nunca Vamos a ponernos en la presencia de Dios Antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy Señor te damos gracias Gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas De estar aquí compartiendo Le pedimos Señor que sea la luz de tu espíritu La que nos ayude para que este compartir Sirva a nuestras vidas Y a la de todos aquellos matrimonios Que nos están escuchando Te pedimos en estos momentos Especialmente por las familias Por los matrimonios que se encuentran En desventura para que les ayudes Para que los Puedas Señor Sacar adelante en sus dificultades Y te damos gracias de antemano Porque sabemos que nos escuchas En tus benditas manos nos ponemos Y pues te consagramos Señor Este compartir Del día de hoy Hermanos queremos invitarlos Para que se comuniquen con nosotros A los teléfonos 608-3652 Aquí en cabina Y a través de internet En la página www.tjcatolico.com Nos va a dar mucho gusto Recibir sus Comunicados Su opinión Sus preguntas Sus inquietudes A estos Teléfonos que les damos Para que podamos compartir Todos en este programa Y pues también Pedirles Si nos pueden seguir Ayudando En cuanto a la aportación Que les pedimos Regularmente Para seguir adelante Con estos medios De comunicación A través de las siguientes cuentas Nos pueden estar Apoyando ustedes Una de ellas Es en Oxxo Banamex El número de cuenta es 4766-8402-2088-1291 Repito Oxxo Banamex La cuenta es 4766-8402-2088-1291 Y tenemos también una cuenta En Estados Unidos En Bank of America El número de cuenta es 3253-788-8447 Lo repito 3253-788-8447 A nombre de A few minutes of prayer in the home Les vamos a agradecer Infinitamente Pues la aportación Que ustedes Se dignen En En apoyarnos En aportar Para seguir adelante Con esta serie de programas Y en este día Vamos a tocar El tema del ciclo vital De la familia Es importante Queridos hermanos Que conozcamos Cómo van evolucionando Todas las familias Yo creo que Cada uno de nosotros Nos vamos a identificar Con alguna de estas etapas La importancia Que tienen En irlas superando Entonces Pues esperamos Que el programa Del día de hoy Sea de su agrado Y que se queden Con nosotros El objetivo Del tema Del día de hoy Es conocer Las diferentes etapas Naturales En el desarrollo De la vida Conyugal Para vivirlas En plenitud Y llegar A alcanzar La madurez Porque al fin y al cabo Verdad También estamos Llamados A la madurez En la vida Del matrimonio Y tal como lo hemos Hecho en otros temas Pues siempre Iniciamos con una serie De preguntas Que pues Si nosotros Desconocemos Su respuesta Pues poco a poco Se nos irán contestando Yo les sugeriría Si tienen ahí Un lápiz Y un papel Verdad Para que puedan ir Cuando menos Escuchando la pregunta Y contestando Si es falso O es verdadero Primera pregunta Las familias Tienen un ciclo Con etapas Que pueden Identificarse fácilmente Falso O verdadero Otra pregunta La llegada De cada hijo Provoca un desequilibrio En la vida familiar Falso O verdadero La relación De pareja Se mantiene Al margen De nuestra función De padres Falso O verdadero Es importante Establecer Límites En la relación De pareja Falso O verdadero El peor error De los padres Es centrarse Demasiado En los hijos ¿Qué opinan Ustedes Es falso O es verdadero Y la última Pregunta Es No es necesario Establecer Reglas De poder Y autoridad Sino que Estas se van Dando por Si solas A lo largo De la vida De la pareja Es falso O es verdadero Y pues nos quedamos Verdad en la mente Con estas preguntas Y vamos a iniciar Nuestro tema Bueno En cuanto a esto Del ciclo vital De la familia Primeramente Hemos de ver Que la familia Es un ente Dinámico Que al igual Que los seres vivos Pues tiene que Atravesar por Diferentes etapas De su desarrollo Para conseguir La madurez Y plenitud Como un mismo Ser humano Nacer Crecer Dar frutos Y morir Igualmente En la familia Pues es necesario Que pase Por estas mismas Etapas Nacer Crecer Dar frutos Y morir Vamos a ver La primera etapa Que sería Una etapa Que le denominaríamos De transición Y adaptación Temprana Esta etapa Es la primera En la relación De la pareja Y dura Desde el momento En que se casan Unen sus vidas Hasta aproximadamente Los tres años De casados Entonces Esta etapa Primera De transición Y adaptación Temprana Es En cuanto La pareja Se casa O une Sus vidas Hasta aproximadamente Los tres años De casados Es una etapa Muy importante Y fundamental En las siguientes Para las siguientes Y la tarea primordial Es adaptarse Al nuevo sistema De vida En el cual Pues va a haber Grandes diferencias En la manera De enfrentarse A la cotidina Y de edad Y hábitos Muy particulares En cada uno De los Conchujes Entonces Aquí vamos A ver Que la tarea Primordial Va a ser Adaptarnos A ese nuevo Momento A ese nuevo Sistema De vida Estamos Uniéndonos A otra Persona Por lo tanto Pues va a haber Un tiempo De adaptación Y vamos A descubrir Que hay Grandes diferencias En la manera De enfrentar Muchas cosas ¿Por qué? Porque venimos De familias Diferentes Nuestros orígenes Son diferentes Entonces Hay maneras Diferentes De enfrentarse A la cotidina De edad Y hábitos Particulares Que cada uno Traemos Que hemos adquirido A través De nuestro Crecimiento De nuestro Desarrollo En nuestra Familia Es una etapa También de aprendizaje En un rol Hasta entonces Desconocido Como es el rol De cónyuge Entonces Vamos a entrar En ese momento Que vivimos juntos Que nos casamos A un rol De cónyuge A un rol De esposo De esposa Una desilusión Por expectativas Demasiado Irreales De lo que se puede Obtener Y lograr De una relación De pareja Puede llevarnos A resentimientos Por sentirnos Traicionados En nuestros deseos Más íntimos Es también Necesario Desarrollar Una adecuada Capacidad Para resolver Los problemas Que son frecuentes En esta etapa Ya que se tienen Que tomar Muchas decisiones Y las reglas Empiezan A funcionar Entonces Sabemos que Pues estamos Entrando a un momento En nuestra vida Donde Vamos a empezar A desarrollar Una adecuada capacidad Para resolver problemas ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones Hay que establecer reglas Y todo esto Tiene pues que empezar A funcionar Porque Si lo dejamos Así a la deriva Sin tomar Estas reglas Estas decisiones Pues no nos va a ir bien Hay parejas Que muchas veces Se callan Y se guardan Para sí Las inconformidades Y desde muy temprano En la relación No logran Acuerdos realistas Y maduros Para manejar Los conflictos Otras Discuten Fuertemente Pero son incapaces De ceder Y nunca llegan A soluciones adecuadas Por lo tanto Es una etapa En la que Es de suma importancia Saber dialogar Y negociar Adecuadamente Los desacuerdos Si yo creo que Si todos nos pusiésemos A recordar La primera etapa Del matrimonio Ya mencionabas Que puede llegar A ocurrir Una especie De desilusión ¿Por qué? Porque llega a pasar Que los aspectos Que desconocíamos De nuestro cónyuge Pues ya surgen En la realidad De la vida cotidiana Entonces es importante Queridos hermanos Que estemos preparados Para desarrollar Esta comunicación profunda De la que ya hemos Hablado anteriormente Para no caer En actitudes Pues de Enfrentar Ya las primeras dificultades Porque al fin y al cabo Esta primera etapa Es normal En la vida De la pareja En la vida De la familia Que es De transición Y de adaptación Temprana Ya se mencionaba Ahorita Que es la etapa De establecer acuerdos De tomar decisiones De escucharse El uno al otro Para saber manejar Los conflictos Pero es un proceso Por el cual La pareja Debe de ir pasando Y es una etapa Que también va a superar Y que las va a llevar A ambos A la madurez En su vida matrimonial Y a ir estableciendo Pues reglas Dentro del hogar Y a irse conociendo Mutuamente En una forma Más profunda Que tal vez La idea que tenían Cuando ambos Eran novios Y que tal vez Se forjaron Pues falsas ilusiones O falsas expectativas De lo que iba a ser La vida matrimonial La vida Como nosotros lo sabemos Pues es enfrentar A veces dificultades Pero también hay ratos De alegría De convivencia familiar De armonía Es algo bello El poder experimentar La vida de familia La vida de pareja E ir superando Las pruebas juntos Pero tenemos que pasar Por esta primera etapa Entonces así se vive Estos primeros tres años Aproximadamente De vida matrimonial Entre los cuales La pareja Aprende a adaptarse Mutuamente A como son Cada uno de ellos Ya hemos hablado De las diferencias Entre hombre y mujer Pues yo creo que Esa es una de las primeras Cosas de las que aprendemos Que somos diferentes Pero vamos a continuar Hablando En nuestro siguiente segmento Vamos a una pausa La alianza Señor Hoy queremos en ti empezar Y ya nunca terminar Es la respuesta de un corazón Que has formado tú Regresamos nuevamente A su programa Alianza de amor Caminando juntos Hacia la santidad Sus servidores Victor y Esther Pérez Pues les damos las gracias Nuevamente por estarnos Acompañando Y vamos a continuar Con el tema del día de hoy Estamos hablando Acerca de El ciclo vital De la familia Y estamos viendo En estos momentos Esta primera etapa Que va a darse Y que es una etapa De transición Y de adaptación Temprana Entre la pareja Decíamos entonces Que una tarea Muy importante Es la de crear Y definir límites Con las familias De origen O sea Las familias De las cuales Venimos Derivamos Cada uno De los esposos Tenemos que empezar A crear Y definir límites Esto no quiere decir Que dejen de importarnos Nuestras familias Nuestros papás Nuestros hermanos No se trata de ello Sino más bien De crear Y definir Límites Con nuestras familias De origen Surgen Entonces Ciertos problemas Por la cercanía O por la distancia Que se debe de tener Hacia los padres Y su influencia Ante las decisiones De la joven pareja Las crisis Más frecuentes En este periodo De ajuste Son las siguientes La dificultad Para desprenderse De sus familias De origen Y una Y buscar Constantemente El apoyo Y consejo De estas Sin lograr Entonces La autonomía Que toda pareja Necesita Para llegar Preparado A las siguientes Etapas Entonces Siempre es importante Que una nueva pareja Nuevos esposos Pues Tengan esta consideración Yo sé que Van empezando Y no pueden Prescindir Tan fácilmente De esa cercanía Con los papás Con los hermanos Pero debe Quedarles muy claro Que ahora Han emprendido Una nueva etapa En sus vidas Por lo tanto Tienen que aprender A ir caminando Los dos juntos Ciertamente En su momento Pues acudirán Verdad A sus familias De origen Para algún consejo Para algún apoyo Para alguna ayuda Pero No debe ser Lo más frecuente Si existen Ciertamente Serias dificultades En la pareja Pues lo más seguro Es que tengan Que estar recurriendo Muy frecuentemente Con sus familias De origen Por eso es importante El diálogo Que estén abiertos A dialogar A comunicarse Entre ellos Y de esa manera Pues ir poco a poco Dando los pasos Necesarios Para seguir A las siguientes etapas Los límites Hablando de esto De las familias De origen Pueden a veces Ser difíciles De establecer Especialmente Cuando existe Dependencia De tipo económica O cuando los esposos Son inmaduros Para resolver Por sí mismos Sus problemas Llega a pasar ¿Verdad? Que muchas veces Son inmaduros O tienen dependencia Económica Sin embargo Los nuevos esposos Deben de ir Estableciendo estos límites Y deben de ir Liberándose De esas dependencias ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar A tomar mejor Sus decisiones Y a ir madurando En el camino matrimonial Muchas veces pasa Que por esa dependencia Económica A veces Incluso los papás Los suegros Pudieran sentirse Con cierto derecho Sobre los esposos Y entonces Se crean Se crean Situaciones Problemáticas Que no dejan Que entonces La pareja Pueda disfrutar De su intimidad Como familia Y como pareja En el área De la intimidad Es una etapa De establecer Las reglas Sobre ella Sobre los gustos Y preferencias De cada uno Y aquellos momentos O situaciones Que a cada uno También le es Desagradable Yo creo que es la etapa En la que También recordamos La etapa Del noviazgo Y todavía Seguimos practicando Mucho el diálogo Y seguimos hablando Sobre lo que nos gusta Y sobre lo que nos disgusta Acerca de algunas situaciones En nuestra vida Y por último En esta etapa En cuanto al poder La pareja Prueba su poder En cuanto al manejo Y administración Del dinero Tipo y cantidad De diversiones La distribución De tareas Del hogar Las amistades Etcétera Esto es lógico ¿Verdad? Se empiezan A distribuir Cada uno En sus roles Y qué le corresponde A cada quien Ya la pareja Empieza en muchas ocasiones A notar Quién es el mejor Administrador Y todos esos detalles Que van surgiendo Ya a través De la convivencia Que van teniendo Ambos cónyuges En todo caso Se debe decidir Y llegar a acuerdos En los que ambos Se sientan tomados En cuenta Y respetados En sus opiniones Recordemos que el proyecto O el designio De Dios para la vida Matrimonial Es que ambos Cónyuges Participen Y tengan un rol activo Ya veíamos La familia Es un ente dinámico No es un ente Que todo el tiempo Va a estar igual Sino que va a ir caminando Se va a ir moviendo Dependiendo de las circunstancias Dependiendo de que Si hay hijos o no A lo mejor Ciertas circunstancias Que se van Agregando a la vida familiar Y todo esto Va ocasionando cambios Entonces Pues esta es la primera etapa La segunda etapa Sería la que llamaríamos De reafirmación Como pareja Y la experiencia De la paternidad Y esta va a ocurrir Entre los 3 y los 8 años De casados Aproximadamente En esta etapa Se pueden Seguir dos caminos Ya ha terminado Para entonces La luna de miel Y la adaptación En algunos casos Puede venir Una desilusión Y dudas De haber elegido Bien a nuestra pareja Es muy importante Resolver estas dudas Y superar los aspectos Que nos han desilusionado Para llegar a reafirmarnos Y lograr una estabilidad Pero en ocasiones La inmadurez La terquedad Y la idealización De lo que esperamos De la relación Pueden llevar A la infelicidad Y a sentirnos Entonces insatisfechos Siendo Desgraciadamente En este tipo de crisis Donde se viene a dar El número más elevado De divorcios Tenemos que tener Mucho cuidado Entonces Saber que Pues vamos a entrar A esta segunda etapa Donde nos vamos a reafirmar Y vamos a empezar A vivir esa experiencia De la paternidad Es importante Que Tratemos De resolver Las dudas Los Superar los aspectos Que nos han delusionado De la pareja Para podernos reafirmar Y lograr Esta estabilidad Quizás Pues Si vemos Que necesitamos De una ayuda De un apoyo Pues tenemos Tenemos que recurrir A ella Pero tenemos Que platicarlo Al respecto Todo esto También en esta segunda etapa La mayoría de las parejas Se enfrenta a la tarea De ser padres Hecho que colorea Este periodo De grandes satisfacciones Pero también Pero también es una etapa De presiones Constantes Ya que Todo cambia En el hogar Cuando llegan Los hijos Debe diseñarse Entonces Una nueva organización Ya que los bebés Demandan mucha atención Y tiempo Algunos autores Han llamado A este momento El bache Del bebé Y el peor error Es centrarse Demasiado en ellos Y descuidar La relación De pareja Si muchas veces Sucede La verdad Que este puede ser Un gran error Sin embargo Es una parte Pues muy bella De la paternidad compartida Donde ambos Se reconocen Ya como papá Como mamá Y este nuevo rol Tan importante Que deben de desempeñar Y la importancia Que tienen de apoyo Para sus hijos Desde muy pequeños Entonces Es algo bien bello Cuando lo saben enfrentar Aunque tendrán Como dice aquí La enseñanza A lo mejor Que adaptarse A nuevas situaciones Un nuevo horario Nueva organización A lo mejor Buscar ciertos apoyos Que se yo Tantas cosas Que suceden Cuando uno Ya tiene un hijo ¿Verdad? O tiene varios hijos En cuanto a los límites Estos suelen estar Mejor definidos Ante los padres Ya Pero ahora Se ponen a prueba Con los amigos Y con los hijos Siendo de suma importancia Que tanto unos Como otros No se involucren En los problemas Y decisiones De la pareja Entonces En esta segunda etapa De reafirmación Como pareja Y la experiencia De la paternidad Ya no es tanto La influencia De la familia De origen Porque ya han pasado Pues algún A un tiempo Más largo Juntos Entonces Ya este El papel A lo mejor De la familia De origen Ya no está Tan metido Ahí entre la Entre la relación De los cónyuges Pero si pudieran Entonces intervenir En algunos momentos Los amigos O tenderlos O tenderlos a separar Los mismos hijos A no darse el tiempo Para seguir fomentando Su relación De pareja En lo relativo A la intimidad Si en la etapa Anterior Se elaboraron reglas Bien claras Y se fomentó La comunicación Puede ser una etapa De gran intimidad Y satisfacciones Lo que hay que cuidar Es que ante las presiones De los hijos El trabajo Y las demandas De la vida diaria Se inicia un gradual Distanciamiento Y entonces Se pierde la intimidad Y esto tiene Graves consecuencias En la relación De la pareja Entonces Se tiene que cuidar Toda esta parte La relación íntima En la pareja Pues no tiene por qué Morir O pasar a segundo término Sino más bien Pues entre ellos mismos La pareja Tiene que dialogar Y buscar los momentos Más adecuados Para seguir adelante Con su intimidad En el área del poder Esta etapa Se define como resultado De las soluciones Dadas A los problemas Que surgen En la etapa anterior Y se establecen Patrones de poder Y cómo Y cómo Y quién lo ejerce Dependiendo de esto Pues se pueden dar Tres tipos de relación En cuanto a lo que es El poder O sea El área económica Según se haya estado Viviendo la etapa anterior Y llegado a esta ¿Verdad? La primer tipo de relación Es la relación simétrica Es una relación En que ambos cónyuges Esperan dar Y recibir órdenes Y ambos dan Y reciben órdenes O sea Está como ese trueque No a veces Tú eres el que pides Y a veces Yo soy la que doy Y también puede ser viceversa Los cónyuges Tienen esencialmente Iguales derechos Y obligaciones Este tipo de relación Nos puede parecer ideal La mejor Y la más saludable Pero en la vida real Puede ocasionar Problemas de competencia Y luchas encubiertas En las que ambos Deseen Ganar el poder Cuando a veces Está uno Y a veces el otro No es como un Como un estirio Afloja La relación simétrica La otra es La relación complementaria Es una relación En la que Un miembro de la familia Predomina Y manda Y el otro Se somete Y obedece Este tipo de relación Aumenta Al máximo Las diferencias Y aunque tiene la ventaja De desarrollar Menos competencia También existe Una gran desventaja Pues con frecuencia El miembro Que se somete Va acumulando Enojo Y resentimientos Sintiéndose Que no es tomado En cuenta Y que es poco valorado Y como sabemos Pues estas emociones Van a aflorar En algún momento De la relación Este Esta sería La relación complementaria Pero hablamos Un poquito más de ella Enseguida Después de esta pausa Una alianza Señor Hoy queremos En ti empezar Y ya nunca Termina Es la respuesta De un corazón Que has formado Tú Que has unido Tú Regresamos Regresamos nuevamente Estamos en su programa Alianza de amor Caminando juntos Hacia la santidad Y pues estamos En estos momentos Hablando Del ciclo vital De la familia Y nos encontramos Pues revisando La segunda etapa En la cual Los cónyuges Pues Tienen un tiempo Un momento De reafirmarse Como pareja Y la experiencia De la paternidad Y que se viene A dar Entre los años Tres y ocho De la vida Conyugal Vemos Entonces Que existe La cuestión En el área Del poder Cómo se va A dar Esta etapa Hablábamos De tres tipos De relación De poder La primera La relación Simétrica La segunda La relación Complementaria Y la tercera Tercer tipo Es la relación Paralela En esta relación Paralela En cuanto al poder Aquí los esposos Alternan Entre relaciones Simétricas Y complementarias De acuerdo A contextos Diferentes Y situaciones Cambiantes Pueden darse Mutuo apoyo Y pueden Competir sanamente Este tipo De relación Es la más deseable Cada uno Tiene el poder En ciertas áreas Como en la administración De la casa Y el dinero Las actividades Diarias O los eventos Cotidianos Cualquiera De los dos Puede tomar El poder Y decidir Y en aquellos Aspectos Que son muy Importantes O decisivos En la vida Familiar Son ambos Conyuges Quienes Tienen igualdad En opinión Y de poder No existe Uno que manda Y otro que Tiene que estar Obedeciendo Entonces Podemos concluir Que esta segunda Etapa Pues nos presenta Tres tareas Fundamentales Que debemos Enfrentar Como son El de establecer Una nueva identidad Como padres Y estabilizar Nuestra relación Entonces Pues es importante Verdad Que vayamos Tratando de comprender Y entender Estas diferentes etapas Por las cuales Vamos atravesando Las parejas Los matrimonios Y que es necesario Irlas superando Ir dando Esos pasos Necesarios Para superarlas Y así poder Entrar A la siguiente Etapa Y recordemos Que los tiempos Que estamos dando Aquí Pues son tiempos Aproximados A lo mejor Habrá Pequeñas variaciones En algunas familias Pero básicamente Eso es lo que Se ha estudiado En cuanto a comportamiento De la vida matrimonial Y familiar La tercera etapa La tercera etapa Se le conoce Como la etapa De la diferenciación Y realización Entonces Esto ocurre Más o menos Aproximadamente Entre el octavo Y el vigésimo Año de matrimonio O sea Entre el ocho Y el veintiavo Por así decirlo De otra manera Año de matrimonio Se puede decir Que es cuando Las parejas Ya han sido capaces De resolver conflictos Y crisis En las etapas anteriores Es un periodo De estabilización Y una oportunidad Para lograr Un mayor desarrollo Y realización personal Como pareja Ya como que Se han asentado Un poquito más Las emociones Ya la familia Está más tranquila Ya los patrones De comportamiento Se han establecido Los hijos Están creciendo Entonces Pues ya se va viendo Que se sigue caminando Que se sigue avanzando Pero también Cuando han llegado A esta etapa También esto puede ser Fuente de conflicto Ya que puede darse Un desarrollo desigual En los esposos Por ejemplo La madre Por tener mayores Obligaciones Con los niños pequeños Puede haberse olvidado De cultivar Y trabajar En su crecimiento Personal Y por lo tanto Sentirse en desventaja Con su esposo Llegando a albergar Cierto resentimiento Que la lleva A formar alianzas Con los hijos Con todas las implicaciones Que esto tendría En el desarrollo Individual de los hijos Esto puede llegar A suceder Cuando la mujer Puede llegar A experimentar Que no caminó Al mismo ritmo Que el esposo Y entonces Empieza a aliarse Con los hijos Pues tu papá Tu papá no me comprende O es que tu papá Puede hacer esto Pero yo no Entonces Fijémonos Como también Esto pudiera Llegar a suceder Y entonces Llevarnos por el lado Negativo De esa tercera etapa Entonces una tarea Fundamental En esta etapa Es haber logrado La intimidad Profunda y verdadera Recordemos Que cuando hablamos De intimidad No solamente Estamos hablando De intimidad sexual Sino también Una intimidad afectiva Entre ambos cónyuges Cómo hemos ido caminando Cómo hemos aprendido A tomar decisiones Ante diversas circunstancias Y sobre todo Cómo nos hemos apoyado Mutuamente Entonces Podemos hablar En esta etapa Ya de los buenos matrimonios O aquellos que se pueden Considerar ya insatisfactorios Como que ya es notorio En esta etapa Ya que se han ido Alejando gradualmente Y no disfrutan De su compañía Sin existir Un apoyo mutuo Ya como que logramos Podemos diferenciarlos Respecto a este parámetro Cuber y Harrof Clasifican a las parejas En cinco tipos Tipo número uno El matrimonio Habituado al conflicto Yo creo que el mismo título La verdad Ya nos está diciendo De qué se trata Este matrimonio Se caracteriza Por tener Constantes conflictos Pleitos Y se respira Un ambiente De gran tensión Realmente continúan Juntos Únicamente por los hijos Pero se sienten Completamente Infelices Ese es el primer tipo Cuando de veras No se ha logrado Ir caminando Como se debe Hacia la madurez Matrimonial El otro tipo de pareja O de matrimonio Sería el matrimonio Desvitalizado Se refiere a matrimonios Que viven De manera paralela Con intereses Y actividades Diferentes Son apáticos Y fríos Uno con el otro El conflicto Aunque abiertamente No existe Se encuentra Reemplazado Por falta de vitalidad Y entusiasmo No comparten Metas comunes Este sería El segundo tipo De pareja Y yo creo que Bueno al menos Yo me recuerdo Haber visto Este tipo de parejas De matrimonio Desvitalizado Donde a veces Él y ella Por estar separados Por sus intereses Hacen sus actividades Como si fueran solteros Viven juntos A lo mejor llegan En la noche A casa juntos Pero cada uno Tiene su propio ritmo De vida Y realmente No sabemos Ni siquiera Por qué continúan juntos Parecería En cierto momento Por sus actitudes Que son solteros ¿Verdad? Incluso A veces Ni los hijos Logran crear Esos vínculos De unión Entonces El matrimonio Desvitalizado Pues Por eso se llama así Porque realmente Le falta vitalidad Y entusiasmo ¿Por qué? Porque no se comparten Metas comunes El tercer tipo De pareja O de matrimonio Sería el matrimonio Que congenia En forma pasiva Este matrimonio Es placentero Para ambos Hay un compartir En el área De intereses Pero también Existe una Interacción distante Los contactos Interpersonales Son con el exterior Y los intereses De ambos Son con otras personas Los cónyuges Piensan que Así son La mayoría De los matrimonios Y hay un cierto Apoyo mutuo En la relación Si en este tipo De matrimonio Pues solamente Se congenia Pero en forma pasiva Solamente hay algunos Intereses en común Pero no totales El cuarto tipo De relación Es la relación Vital Esta relación Es excitante Y satisfactoria Además de Extremadamente Importante Para ambos En una O varias áreas Como la crianza De los hijos El trabajo La diversión Etcétera Los cónyuges Trabajan juntos Con entusiasmo Que bonito Que trabajen juntos Así con Con ese entusiasmo Que se menciona El otro Es visto Como indispensable Para el goce De las actividades Que realizan En conjunto Este matrimonio A pesar de tener Conflictos ocasionales Es básicamente Una unión Enormemente Satisfactoria Y una fuerza Estabilizadora En el crecimiento Del individuo Que buena Descripción De esa relación Vital Que deben De existir Entre ambos Esposos Y el quinto Tipo de relación Es el matrimonio Total Cuando el grado De acercamiento En este matrimonio Es similar Al anterior Pero todavía Contiene más facetas O sea Más cosas En él Todas las actividades Son compartidas Y el otro Es indispensable Para todo Este tipo De relación Es rara Pero se llega A poseer Se llega A ella ¿Verdad? Es posible Por eso hablábamos De esta gran amistad Matrimonial Que se puede establecer Entre ambos Cónyuges Donde los lazos Que los une Son tan profundos Que no consideran Hacer algo Si no está el otro ¿Verdad? Entonces Pero no es tanto Que no lo puedan hacer Sino que el otro Lo consideramos Indispensable Necesario Para nuestra vida Cotidiana Otro aspecto A cuidar Durante esta etapa Es el manejo Del poder Si durante muchos años No se han resuelto Las luchas del poder Es muy probable Que uno de los miembros De la pareja Provoque desequilibrios Uniéndose A uno o más hijos Como ya veíamos Las alianzas Que ya cuentan Por su edad Con alguna importancia En el proceso De tomar decisiones De esta forma Pues se les impide A los hijos La libertad Y la autonomía Que necesitan En este periodo Al sentirse atrapados En un conflicto De lealtades Si se apoya A un padre Pues se siente culpable Y desleal Hacia el otro Y además Su relación Con personas ajenas A su familia Se verán afectadas Por la sensación De que uno De sus progenitores Necesita de él Para su felicidad Y estabilidad Por otro lado Aumenta el alejamiento De la relación conyugal Entonces Esta área Esta etapa De poder Pues también Se manifiesta En su momento Dentro de esta Tercera etapa Del matrimonio Que estamos hablando Pero que importante Es no involucrar A los hijos Porque cuando Involucramos a los hijos Como decías Hace un momento Pues los hijos A veces todavía No tienen esa capacidad De poder discernir Cuál de los dos cónyuges A lo mejor Es el que está En lo correcto Y para él O para ella Los hijos Ambos son sus papás Y no se pueden volver jueces Ni de uno Ni de otro Y como causa De veras dolor En el corazón De los hijos Yo lo he visto Verá con algunos matrimonios En los cuales El papá O la mamá Se agarra De uno de ellos Sobre todo De los mayores Y les descargan A veces El resentimiento Que tienen Contra su cónyuge Lo descargan Sobre los hijos Y los hijos Realmente Crecen con crisis Crisis ¿Por qué? Porque no se les dio La seguridad Que deben de sentir En un hogar Donde ambos padres Se amen Donde ambos padres Hayan creado Lazos de unidad Fuertes Para que los hijos Puedan experimentar Esa seguridad Entonces Qué importante Es eso De lo que hablaba Que no debemos Ser Esos padres Que tomemos A nuestros hijos Como parapetos Ante nuestro cónyuge ¿Verdad? Y usarlos Como un arma Incluso a veces Contra el otro Entonces Es bien importante Que vayamos Caminando adecuadamente Por cada una De esas etapas Pero vamos A una pausa Queridos hermanos Y seguimos Explicando todo esto Una alianza Señor Hoy queremos En ti empezar Y ya nunca Terminar La respuesta De un corazón Que has formado Tú Que has unido Tú Estamos nuevamente De regreso En su programa Alianza de Amor Caminando juntos Hacia la santidad Queremos aprovechar Estos momentos Para enviar Un saludo A nuestro hermano Albino Mallorquin Gracias Don Albino Por estarnos Escuchando Por ser fiel A esta estación De radio Coinonía Pues también Nosotros Le bendecimos Y le pedimos Que siga Orando por nosotros Como nosotros Lo estamos Haciendo por usted Muchas gracias Don Albino Y pues igual A todos aquellos Que nos Están sintonizando Nos están siguiendo Muchos saludos Para que Pues se Mantengamos siempre En contacto Escuchando estos temas Del matrimonio Hablamos de esta etapa Donde Pues todos aquellos Matrimonios Que estamos atravesando Este periodo Debemos trabajar Por lograr Una vida Con actividades Y metas comunes Necesitamos ser creativos Para evitar Caer en la rutina Y no involucrar A nuestros hijos En las decisiones Y conflictos Que son únicamente De nosotros Como esposos Ni darles responsabilidades A los hijos Que no les corresponden ¿Verdad? Así es La cuarta etapa De la familia Sería La etapa De la estabilización Vamos a terminar Nuestro recorrido A través De las etapas cruciales Que toda pareja Debe de enfrentar Y solucionar Y obviamente Los cimientos Y la capacidad Que se haya tenido Para caminar juntos Sorteando Y resolviendo Las crisis Hace que estas Dos últimas etapas Momentos De grandes satisfacciones Y una Nueva intimidad Entre los esposos Todo esto Va a ir Engrandeciendo Estas dos últimas etapas Que va a vivir La familia Si esta etapa De estabilización O cuarta etapa Es de los veinte A los treinta y cinco Años de unión Ocurre alrededor De las cuarenta y cinco Y los cincuenta y cinco Años de edad En la que ambos miembros Presentan una etapa De transición De la mitad De la vida Algunos autores La han llamado La crisis De la edad madura Con características Muy interesantes Por un lado Se busca un equilibrio Entre las aspiraciones Y los logros Cristalizándose En la mayor parte De los casos En un proceso De reflexionar Las prioridades Y por otro lado Se desea arreglar Una escala de valores Un poco diferente Que conduce A una estabilización De cada cónyuge Y del matrimonio Yo creo que cuando Tenemos ya Todos estos años ¿Verdad? Lo digo porque Por ejemplo Nosotros estamos Atravesando esto De los veinte A los treinta y cinco Años de unión Es cuando uno Dice aquí Habla de la crisis Que tanta gente Menciona La crisis De la edad madura Donde a lo mejor Aquel ser humano Quisiera ser más joven Y todos estos detalles ¿Verdad? Que dicen que Esto de la canita al aire Yo quisiera no enfatizar Sobre estos aspectos Más bien enfatizar Sobre el momento En que empezamos Ya a reflexionar Cómo hemos vivido Nuestra vida de pareja Y sobre todo Nuestra vida de familia Que consideramos nosotros Como éxito Que consideramos nosotros Como prioridades Para valorar De veras Cómo han sido Estos veinte A treinta y cinco años De estar juntos Entonces Pues es importante Que revisemos ¿Verdad? Y sobre todo Revisar Cómo nos sentimos Cómo hemos vivido Juntos Todas estas etapas Y sobre todo Si las hemos superado ¿Por qué? Porque en esta etapa También se pueden llegar A presentar conflictos Tales como diferentes Apreciaciones Y evaluaciones Del éxito logrado Y de lo que aún Hace falta En términos De aspiraciones futuras A lo mejor Algunas parejas Pudieran llegar a sentir Pasaron ya veinte Treinta y cinco años En que estamos juntos Y no hemos mejorado A lo mejor No hemos logrado Muchas de las cosas Que nosotros Hubiésemos querido lograr Pero también puede ser Viceversa Entonces Yo creo que es una etapa De reflexión Entonces Pero hablando De los conflictos También pueden existir Conflictos En cuanto a la pérdida Del atractivo Y habilidades físicas Que hacen que las personas De esta edad Busquen compensaciones Con personas más jóvenes Y quieran demostrar Que aún poseen Fuerza Y virilidad O feminidad Para atraer a personas Que consideran Atractivas Ya decía yo Hace un momento Hablar de esa Canita al aire O de ese Probarme Que todavía soy atractivo Que decía yo Que no quería hablar Pero pues siempre Surgen en los temas Al mismo tiempo Es habitual Que en esta fase Se tengan hijos Ya en edad Adolescentes O incluso Adultos jóvenes En medio del proceso De la separación De los padres Los matrimonios Que más se oponen A la separación Y más sufren Con este proceso Son aquellos Que desde un principio Involucran a los hijos En sus conflictos Les van a hacer falta Pues sí La partida de los hijos Puede en un momento dado Aumentar O disminuir La intimidad De la pareja Según el grado En el que los hijos Estaban interpuestos Entre los miembros De la pareja El poder En cuanto al poder Pues se puede ver Afectado Durante la salida De los hijos Únicamente cuando Estos hacían Alguna alianza De poder Con alguno De los padres En contra del otro En este caso Al salir los hijos Ocurren nuevos conflictos De poder Similares A la de las Etapas tempranas Es importante Cuidarnos en cuanto A ese Involucrar a los hijos En cuestiones Que no les corresponde Que nos corresponde A nosotros Como esposos Trabajar E ir Desarrollando Adecuadamente Y en cuanto A la quinta etapa La quinta etapa Se le conoce De enfrentamiento Con la vejez La soledad Y la muerte Y como su nombre Indica Los temas principales Son la vejez Con su pérdida De capacidades físicas E intelectuales Con la soledad Por la partida De los hijos Y las muertes Graduales De parientes Y amigos Yo creo que Ya cuando se está Viviendo esta Esta etapa Del matrimonio Se empieza a ver Que muchos de nuestros Amigos Familiares Empiezan a fallecer Y pues probablemente Hasta nos identifiquemos Con ellos No es la etapa De las pérdidas Tal vez ya nuestros hijos No estén con nosotros Y también Reconocemos Que tenemos O empezamos a tener Algunas limitaciones De tipo físico ¿Por qué? Porque nuestra edad Pues como todo Sigue avanzando Las variaciones De pareja A pareja Frente a estos Acontecimientos Están en función De los valores Si existió Un énfasis Valorativo En atractivo O habilidades físicas La pérdida De estas capacidades Representa La principal Fuente de estrés Tenemos en cambio Otras parejas En las que En las cuales El valor Principal Ha estado En la educación De los hijos Y en ser padres Reaccionando De manera intensa A la soledad Cuando los hijos Se van Y hay otras parejas Cuya valoración En la esfera Del trabajo Es excesiva Y el estrés Principal Proviene de eventos Como la jubilación Y el ser desplazado Por personas Más jóvenes Cualquiera Que sea La fuente De tensión Los integrantes De la pareja En este tiempo Tienen mucha necesidad De apoyo Y cariño Uno del otro Los conflictos En esta etapa Son bastante Menos frecuentes La mayoría De las parejas Se han estabilizado En líneas De poder E intimidad En cuanto A los límites Pues van a ocurrir Dos problemas Que se deben De cuidar El exceso De límites Perdiendo el contacto Con el mundo exterior Creándose una situación De aislamiento O involucrarse Excesivamente Con las familias De sus hijos Y con sus nietos Sin dar independencia Y libertad A la nueva pareja Si entonces Como vemos Cada una de las etapas Tiene sus cosas buenas Pero también Tiene sus riesgos La de Por ejemplo Como mencionabas Hace un momento La de quererse Involucrar Entonces ya con otras familias Porque a lo mejor Ya sentimos Que la nuestra Está perdida Y ya no tenemos A nadie en nuestra casa Y entonces Andamos buscando Pues el continuar Con cierta atención De nuestros hijos A lo mejor A través de los nietos Pero todo esto Queridos hermanos Más que nada Se los comentamos A ustedes Para que valoremos Cómo estamos viviendo Cada una de ellas Y sobre todo Qué etapas Estamos enfrentando En estos momentos Si es cierto Las capacidades físicas Las capacidades intelectuales Van mermando Pero la unión De la pareja Puede seguirse trabajando Para mantenerse profunda Y vivir esa etapa ¿Verdad? Vivirla juntos Y sabiendo Que los hijos Tal vez ya han formado Su propio hogar Pero nosotros Tomarlo por el lado Maduro Por el lado De enfrentar Que es otra etapa Que juntos Nosotros debemos De vivirla juntos Entonces Un sentimiento Muy gratificante En la esfera De la intimidad Es una renovación Y apreciación Del valor De estar juntos Sobre todo Frente al pensamiento De una cercana Separación definitiva Muchas veces Llega a pasar eso Que se valora A quien se tiene A nuestro lado ¿Por qué? Porque sabemos Que a lo mejor Ya no duramos mucho tiempo A veces Cuando ya llegamos A determinada edad Yo creo que ya Los pensamientos De la cercanía De la muerte Pues nos dicen A lo mejor Ya no voy a vivir Más de 20 años ¿Verdad? 20, 25 años Entonces Estos años Que vamos a estar juntos Pues hay que aprender A disfrutarlos Y vivirlos juntos De la mejor manera Y valorando Lo que Dios nos dio A través de la vida matrimonial El futuro de nuestros hijos Ver que nuestros hijos Ya crecieron Y sentir la satisfacción De que aún Continuamos juntos Superando Todas estas etapas Queremos compartir Pues este pensamiento Final Que nos Va a llevar A reflexionar Lo importante De valorar Todo nuestro matrimonio La calidad Y cantidad De nuestra intimidad El apoyo Y el cariño Que damos A nuestro cónyuge Y no esperar A la última etapa Cuando el final Ya se encuentra cerca Es por esto Que queremos ¿Verdad? Recomendarles Con todo este proyecto Que les hemos presentado En cuanto a la vida De la familia Y a todos aquellos Que nos han estado siguiendo Si se perdieron Algún programa Pues podemos En su momento Proporcionarlo Comunicándose con nosotros Y ver la manera De hacerles llegar El material Que vivamos Una vida Profunda De oración Y unión con Dios Sobre todo De sacramentos Que son fuentes De gracia E intimidad divina Que es A la postre Lo único Que da Unidad Y la razón De ser De nuestros matrimonios Nacidos En el amor Pues es lo que Les compartimos ¿Verdad? Y los animamos Para que sigan Adelante Sigamos trabajando En pro de la familia En pro del matrimonio Y defendamos Pues todos estos valores Que tiene la familia Que tiene el matrimonio Y que para nosotros Pues nos va a ir conduciendo A estar con nuestro Dios Pues les damos las gracias Por la atención A este programa Y los esperamos En el próximo programa Sabemos que Dios Nos depara Pues todavía muchas cosas Y vamos a seguir Aprendiendo todos juntos Gracias Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!